El Castellón ha hecho un mal partido, 15 partidos después de su llegada, primera derrota. Sí, algún día sabíamos que podía pasar y sin hacer un buen partido, estoy de acuerdo. Bueno, una jugada inicial, un fallo nuestro, un despeje, ha condicionado, un gran gol también hay que decirlo, a condicionar el partido porque luego la segunda parte, no, dentro del partido hemos monopolizado el juego con el balón, pero la falta de efectividad ha hecho que, lógicamente, pues perdamos el partido. Luego ya nos hemos arriesgado y ellos han tenido mucho más espacio, pero ellos también hemos tenido infinidad de ocasiones en la segunda parte que, bueno, que el equipo hoy no ha estado acertado y esa es la lectura que hay que sacar, que sabemos que en ese aspecto tenemos un problema y ese problema hay que solucionarlo, claro. Has salido con Pablo Suárez en el medio y al descanso, después de que la cosa no funcionará, has decidido sacar a Rubén Suárez, ¿te has arrepentido de tu decisión? No, nunca, cuando haces una cosa es porque pienso que lo haces convencido. El otro día Pablo Suárez jugó un rato el final del partido con el Benigami, lo hizo prácticamente bien, cuando el equipo, incluso con Marc Castells, que estaba lesionado y Omar también, pues reactivó. Entonces he pensado que hoy el guion era tener el balón. ¿Ha salido mal? Sí, efectivamente, aquel responsable soy yo y por supuesto que asumo la total responsabilidad de esta decisión táctica, pero también el otro día 20 minutos salió francamente bien y no solo nos faltó concretar. ¿Que ha salido mal? Sí, evidentemente. Por eso ahí, pues rápidamente hemos rectificado el descanso y bueno, ha sido Rubén Suárez el que se ha encargado de hacerlo. Sí, ha salido mal, claro que sí. El acción ha tratado de salir más por fuera, la segunda parte, con la entrada de Carrillo, con las jugadas de Pruden, pero aún así el acero muy cerrado atrás, no se ha conectado con los centros, no ha habido apenas remates de peligro, le ha costado el castigamiento a un rival muy cerrado y esto se puede encontrar en tercera visión más veces. Sí, pero a ver, es que, a ver, ha habido remates, yo he visto remates de Yagüe, he visto remates de Pino, he visto remates de Rubén Negredo, ha habido tiros de fuera del área, otra cosa es que vale, que en tres cuartos de campo el equipo no ha estado limpio, no ha estado claro, no ha tenido, no ha visto el juego como, por ejemplo, hacer intentar que, les comentaba, hacer dos contra uno en su verano médica por bandas y eso el equipo, pues bueno, quizá no ha estado, no ha ido bien el partido, pero hombre, yo creo que ha habido suficientemente ocasiones para poder, para poder, al menos no perder el partido, lo que pasa que, bueno, la efectividad ha sido nula y eso es lo que hay que trabajar, empezando por mí, que me hago responsable total como siempre, porque hasta ahora todo ha sido muy bonito y ahora, bueno, me conoceréis en la otra faceta, en la otra parte que yo tengo de entrenador, es decir, aquí el responsable soy yo, así que los chicos tranquilos, porque al final vamos a ver cómo termina, esto es una maratón, es una maratón muy larga, ¿de acuerdo?, y el equipo volverá, el equipo volverá a levantarse, lo vamos a hablar mañana tranquilamente, la duro dará su opinión como la mía y el equipo volverá a reaccionar porque hay plantillas suficientes para poder conseguir todos los objetivos, digan lo que digan, hombre, hasta la copa también, ahora lo vamos a ganar todo, ¿entiendes?, ¿por qué?, pues porque sí, porque somos ganadores y hay buen equipo, ¿de acuerdo?, que el que venga ahora en plan negativo o pesimista, bueno, es un problema, no será el mío, yo lo tengo muy claro, que sigo confiando en estos chicos porque lo han demostrado hasta ahora, escucha, yo siempre digo que hay tres equipos en el mundo que tienen el derecho a ganar lo que hay, Bayern Múnich, Barcelona y Madrid, los demás somos humanos, los demás somos humanos, porque si lo ganáramos todos yo no estaría en el Castillo, yo estaría entrenando en primera división, estaría en el Barcelona, por Luis Enrique, está clarísimo, por lo tanto, vamos, bueno, seré cuáles, la respuesta la tengo yo, la tengo yo y por lo tanto es un partido que hay que aprender, es un toque de atención, estoy de acuerdo, eso es cierto, un muy buen toque de atención en el que tenemos que aprender y es mejor que se toque desde venga ahora, que no te venga en el mes de mayo. ¿Es que ahora psicológicamente a los jugadores la pérdida del liderato después de un mes y medio? No, ya me encargo yo, ya me encargo yo, ya me encargo yo, para eso estoy, para que me encargo yo, también soy psicólogo, aunque no tengo la titulación, hombre, para eso yo soy un gran motivador y bueno, he reconocido por muchos jugadores, por lo tanto ahora me viene a mí una faceta en la que me encanta, yo me siento bien y bueno, y el domingo espero que haya alguna reacción, más allá de que la gente ahora comentará, porque ya conozco un poco lo que es Castellón, de que es la Copa de la Nación, que me da igual, que me da igual, es que vamos a ir a por la Copa, vamos a ir a por la Liga y vamos a ir a por la Ascensión, no tengáis ninguna duda y aunque quiera ser negativo yo lo respetaré, como siempre he respetado y lo aceptaré, eso está súper claro, ¿vale?